Estamos aquí para entregar un petitorio, para poder dejar que los músicos suban arriba de los escenarios. De nuestra parte estamos tratando de que esto vuelva un poco a la normalidad para nosotros. Nosotros, la verdad que la normalidad de nuestros salones, como decía Aldopito, es que los músicos estén arriba, la gente va a ver a los músicos en vivo. Si bien hay otras modalidades, pero nosotros no logramos captar a la gente que puede captar una cervecería, porque la gente está acostumbrada que en nuestros lugares haya músicos en vivo. No logramos entender por qué un DJ sí puede estar arriba de un escenario y un músico con una guitarra no. Estamos tratando de que esto cambie. Le pedimos a las autoridades y, por supuesto, a los que tienen que ver con la función de dar el protocolo para que todos los lugares puedan reabrir con los músicos y generar lo que siempre generamos, que es trabajo y, por supuesto, poder llevar nuestro sustento al hogar. Eso es lo que estamos solicitando. Sabemos que no es fácil, pero también vemos que en un montón de lugares se abrió, hay muchísima gente y no entendemos por qué los músicos no pueden volver arriba del escenario. Pero bueno, nosotros ya no resistimos más, ya son ocho meses que nuestros lugares, que nuestros músicos, que nuestra gente está sin trabajar. La ayuda que se nos había prometido no llegó, nunca llegó ayuda para los músicos, ayuda concreta. Nosotros no estamos pidiendo limosna, nosotros lo que queremos es trabajar. Tan simple y tan fácil como eso. Trabajar y que los músicos puedan trabajar y que el protocolo lo dé el municipio. No que los locales tengan que inventar un protocolo para poder trabajar, sino que el municipio nos diga, este es el protocolo que tienen que seguir los músicos para subirse arriba del escenario y eso es lo que nosotros estamos solicitando.